En contraste, se presentaron disturbios en cercanías a la Universidad Distrital en el centro de Bogotá. Héctor Rojas, ¿qué pasó? Malo, una situación muy complicada se vive a esta hora aquí en la avenida Caracas con calle 42, donde durante varios minutos han estado bloqueando encapuchados y estudiantes este importante corredor vial, por lo que ha sido necesario la presencia del ESMAD y de la fuerza disponible. Ustedes observan en las imágenes la cantidad de personas que están caminando por la avenida Caracas, esto debido a que no se está prestando en estos momentos el servicio de Transmilenio, las personas tienen que descender de las estaciones o de los buses y continuar su recorrido por toda la avenida Caracas. En estos momentos la fuerza disponible y el ESMAD está constantemente patrullando este importante corredor vial, precisamente para garantizar la movilidad y la seguridad de las personas. Pero, ¿cómo transcurrió la tarde? Los enfrentamientos que se presentaron especialmente en las inmediaciones de la Universidad Distrital, aquí se los presentamos. Una vez más los enfrentamientos entre encapuchados y fuerza pública se registraron en la Universidad Distrital. Durante varias horas la movilidad, comercio y tranquilidad de estudiantes y residentes se vio afectado por los desórdenes que se vivieron en la Carrera Séptima y Octava. Desde el interior del Centro Educativo, encapuchados lanzaron piedras, palos y hasta bombas molotov o incendiarias con el objetivo de atacar a las autoridades que se encontraban en las afueras del recinto. Las mesas fueron utilizadas como protección de los vándalos. Los ataques comenzaron desde las ventanas. Observen a estos sujetos que se subieron al techo de la institución. Uno de ellos saca una cauchera, apunta y lanza objetos contundentes al ESMAD. Esta acción se repitió una y otra vez durante varios minutos. Mientras los encapuchados alteraban el orden público y una tanqueta del ESMAD repelía el ataque con chorros de agua, estudiantes y trabajadores eran desalojados del centro educativo. La Universidad Distrital rechazó los actos vandálicos a través de este comunicado. Es una forma confusa de sustituir la movilización social por la acción de pequeñas vanguardias, las cuales invierten el verdadero sentido de un cambio, ocultándose detrás de escaramuzas que solo tienen efectos negativos en la educación política y que además desacreditan a la comunidad universitaria. La fuerza disponible detuvo a este hombre por estar presuntamente participando de los enfrentamientos. Los bloqueos se han presentado entre la calle 39 y calle 42, entre Carrera Séptima a la avenida Caracas, que es donde nos encontramos en estos momentos y donde el ESMAD, ustedes observan, hace presencia en este punto específico de la ciudad, esperando garantizar la movilidad de los ciudadanos, de cientos de personas que se dirigen en estos momentos hacia sus hogares y que debido a la afectación, al caos que se está viviendo en materia de movilidad, pues no tienen otra más que caminar. Desde la localidad de Usaquillo, en la avenida Caracas, con calle 42, Héctor Rojas, Noticias Caracol.